Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Julia Buenaventura y bienvenidos al canal. Seguimos en esta serie 16 semanas, 16 artistas, en donde estamos recorriendo el arte de América Latina a través del siglo XX. Cada artista es más sorprendente que el otro y hoy nos vamos con Matías Goeritz, un tipo increíble que abre el camino de una escultura pública como no se había pensado, el camino de una escultura pública que no es monumento, sino que es una experiencia, es una escultura habitable, caminable. De hecho, yo diría la mejor obra de Matías Goeritz es el espacio escultórico y es la mejor justamente porque no es de él. Eso lo vamos a ver al final del video. Y bien, Matías Goeritz nace en 1915 en Danzig. Danzig es una ciudad autónoma, después se la anexa a Alemania, ahí comienza la guerra por anexarse a Danzig. En este momento Danzig es polaca, entonces bien, Matías Goeritz es polaco, alemán, pero siempre mexicano. Goeritz decía que él había nacido a los 30 años. Esto, fíjense, nace en 1915. Si dice que nace a los 30 años es porque nace cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Él ya ha salido de Alemania, sí, ha salido no huyendo, ha salido por un contrato con el mismo gobierno, el ala de cultura del gobierno alemán y se ha ido a Marruecos. Él va a ser, comienza siendo pintor, después se va a ir a Santillana del Mar al norte de España y en Santillana del Mar están las cuevas de Altamira con todas las pinturas rupestres y él funda allí una escuela de pintura que tiene mucho que ver con el primitivismo. Miren estas primeras pinturas y uno entiende por qué Matías Goeritz es quien lleva a Paul Klee, a Henry Moore, a México. Miren estas pinturas, la Segunda Guerra nos acaba el sueño de una humanidad progresista en donde la ciencia será la respuesta porque pues tenemos Auschwitz, tenemos las bombas atómicas y bueno, de repente sería interesante repensar un pasado humano en donde no rija la razón. Matías Goeritz va a ser llamado de la Escuela de Altamira para ir a Guadalajara a dictar clases de Historia del Arte. Él no está muy interesado en dictar clases de Historia del Arte, Historia del Arte pues sería una Historia del Arte absolutamente hegemónica. Decide hacer un curso de Educación Visual, se llama en donde va a impartir los principios de la Bauhaus aquí en esta Guadalajara. En México se encuentra con tres cosas. Aquí tenemos una foto de Matías Goeritz con las pirámides. Es imposible pues ir a México y no encontrarse con las pirámides. Y esto, piénsenlo, porque va a tener mucho que ver con escultura pública, con escultura habitable. O sea, una pirámide es una mole habitable y además sin autor. No, es otro tipo de experiencia. Uno comprende que la pirámide tiene un índole ritual, como lo va a tener después la escultura de Matías Goeritz. Se encuentra, las pirámides, se encuentra con el muralismo. Miren, o sea, el muralismo se encuentra inmediatamente, uno va a Guadalajara, se encuentra con el hidalgo de José Clemente Orozco y con estas dimensiones, o sea, los murales de ese México de los años veinte y treinta. Y claro, se encuentra con los retablos barrocos. Esto va, vamos a verlo, estos retablos llenos de oro y en México, que todo es, es, es enorme de dimensiones enormes, esta nueva España. Así que va a ser este, este trabajo rococó barroco, este México de Sor Juan Inés de la Cruz, de Don Carlos de Sigüenza y Góngora. Y además de esto, ya dicho, se encuentra con pirámides, se encuentra con muralismo y se encuentra con retablos barrocos llenos de oro y se encuentra con los artesanos, con los artesanos de México. En este punto se encuentra con Romualdo de la Cruz, no he podido encontrar obra de él y Romualdo de la Cruz, que es un artesano, le enseña a tallar la madera. Estas primeras obras de Matías Goeritz van a ser entre expresionismo alemán y formas mesoamericanas, pero sobre todo con un alto componente de talla en madera artesanal. Nuestros talladores en madera que todos desaparecen de la historia y pues que entran en la historia cuando llega, pasan al arte a través de una autoría y originalidad con la que después se va a enfrentar. Goeritz, miren esta, esta belleza. Tenemos la mujer de cinco caras, tenemos esto que ya tiene la minilla de oro. Tenemos esta propuesta de monumento a José Clemente Orozco, el que hace el hidalgo de Guadalajara. No dejen de ver el video que fue uno de los que abrió esta serie sobre Orozco y bien esto cuando se mete Goeritz a hacer escultura de gran escala. Tenemos el animal de 1951, él se traslada a Ciudad de México en 1952 y miren este animal, es una serpiente, la serpiente mexicana, la serpiente que en México es el animal sagrado. Fíjense el expresionismo que tiene y claro, no tiene pedestal. Está en el andén, o sea, está en el andén, mirenla con muro rojo, la restauraron en 2017, quedó preciosa. ¿Y qué es lo que uno quiere hacer? Montarse en la serpiente. Sí, inmediatamente hay un acercamiento a las esculturas de Matías Goeritz de juego. Uno quiere irse a jugar con la escultura y quiere irse a montar en la serpiente y efectivamente se puede montar en la serpiente, no hay ninguna cosa que divida la escultura del mundo. Ahí no hay pedestal, no hay jerarquía y no hay una división. Aquí es el arte, aquí es el mundo, ¿no? Estarían juntas. Fíjense lo que está haciendo Matías Goeritz en 1951. Y bien, aquí vemos esta pirámide que es absolutamente bella. Sí, son doce cajitas, doce, no doce, Matías Goeritz es un místico y le gustan los números, el siete, el doce. Fíjense, en esta pirámide va a ser doce cajitas. Construye la pirámide, pero sin ángulos rectos. ¿Cómo van jugando esas cajitas? Acá y está exponiendo, se va en 1952 a Ciudad de México, de Guadalajara. Está exponiendo, tiene una exposición en Ciudad de México. Se encuentra con un tipo que se llama Daniel Montt en la exposición de él y lo voy a poner en palabras de Goeritz. Mire, una vez apareció un tipo en una exposición mía, en la galería de Inés Amor, galería bastante importante de los años 50, que me pidió que yo le hiciera un edificio. Yo le aclaré que no era arquitecto. Y sorprendentemente me respondió que no me hubiera buscado si yo hubiera sido arquitecto. Así inicié el eco para este hombre que probablemente ha sido el mejor amigo que yo he tenido. Era un estupendo hombre. Se llamaba Daniel. Mi hijo se llama Daniel por él. Daniel Montt, el empresario, le dice, tengo un lote de 500 metros cuadrados. Y él le dice, bueno, ¿qué quiere que hagamos? Y Daniel Montt le dice, haga lo que se le dé la gana. Le da toda la plata para construir un edificio como él quiera. Miren esta foto. Ahí está Goeritz, un larguirucho. Siempre se hablaba de que era muy alto. Al lado de él está Daniel Montt y el de la pipa es Rufi Mutamayo. Las mujeres sin identificar. En Tragoeritz, en este panorama, están Rivera, Siqueiros, Orozco, se muere muy temprano y va a tener que pelear, que enfrentarse con Rivera y Siqueiros. Cuando le dan el puesto de museógrafo en la Universidad Autónoma de México, Rivera y Siqueiros, escriben una carta pública diciendo que por favor lo saquen, que es un impostor, y efectivamente pierde el puesto. ¿Por qué se enfrentan? Porque pues no es un arte militante, no es realismo social, es una abstracción geométrica y además de todo bastante mística. Goeritz se mete a hacer el eco. Sí, el eco no es muy grande, son solo, como les digo, 500 metros cuadrados. Él propone para hacer el eco una arquitectura emocional. El nuevo museo experimentar el eco en la Ciudad de México empieza sus actividades, es decir, sus experimentos, con la obra arquitectónica de su propio edificio. Esta obra fue comprendida como ejemplo de una arquitectura cuyo principal función es la emoción. Fíjense, o sea, la función es la emoción, es decir, es antifuncional y, en efecto, es antifuncional. O sea, yo no he visto un despilfarro de espacio mayor que el eco, aquí les muestro el plano. No hay ángulos rectos, no hay ángulos rectos. Que no haya ángulos rectos es que el espacio se pierde, ¿sí? Y el edificio es una escultura, es una escultura habitable, recorrible, donde tú puedes ir y dan ganas, dan muchas ganas de jugar. Miren la maqueta, incluso las paredes comienzan de una anchura y terminan de otra, ¿sí? Las paredes no son homogéneas, no hay nada homogéneo en el eco. Y esto va, claro, contra la arquitectura funcionalista, contra el cubo blanco. Todos tenemos ahora las casas pintadas de blanco por culpa del eco. Y ahora preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar en el cubo blanco? Porque el cubo blanco no es el museo, es la sala de todas las casas de nosotros. En septiembre de 1952, sin planos, sin planos, se inició la construcción a marcha lenta, donde el propio Matías Goeritz trabajó más como el bañil que como arquitecto, corrigiendo sus ideas y componiendo in situ, indicando sobre la marcha la posición de cada uno de los muros o elementos, entendiendo el espacio como una enorme escultura. Miren, bueno, el asunto del eco, los ángulos. Efectivamente, el eco no es un cubo para poner obras, es una obra en sí que va a dialogar con las otras obras. Y era restaurante, museo, bar. Fíjense que ahí Matías Goeritz sigue a Gropios cuando propone la obra de arte total. Y dice arquitectos, dice Gropios, arquitectos, escultores, pintores, todos debemos regresar a la artesanía. Permítase crear un nuevo gremio de artesanos sin distinción de clase. Juntos debemos concebir y crear un nuevo edificio del futuro que deberá abrazar la arquitectura, la pintura y la escultura en una sola unidad que subirá algún día hasta el cielo desde las manos de millones de trabajadores como el símbolo cristal de una nueva fe. Sí, era acabar con él. Es que no es acabar con el artista, es sacar el artista que tiene cada uno de nosotros dentro. Sí, como que alguien puede crear y los otros producir. Y en el eco, Matías Goeritz es todo. Sí, arquitecto, albañil, el que hace las ventanas. Y este experimento se puede dar por Daniel Montt. Daniel Montt da la plata, todo esto, y se muere. Se muere un año después y pues se acabó el museo. Y después del museo cae la inopia. Y va a ser comprado, afortunadamente, en 2005 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ya está rescatado. Les quiero mostrar del eco la ventana. Una gran cruz. Matías Goeritz tiene una obsesión por la cruz. Miren esta torre amarilla. Matías Goeritz quiere que la torre amarilla que cae en el patio sea un rayo de luz que inunde el patio. Y pues fíjense el ángulo de la torre con la esquina. O sea, no hay nada acá. Esto provoca irse corriendo a jugar en esa esquinita. Y la entrada. La entrada del eco. Es un corredor largo. Aquí ven la entrada desde la calle. Y se va volviendo angosto, angosto, angosto. Y no solamente se va volviendo angosto porque las dos paredes se juntan, sino porque el piso se va levantando y el techo se va cayendo. Entonces da una perspectiva, un punto de fuga enorme. Y no puedo dejar de mencionar aquí el corredor de Borromini de mitad del siglo XVII. 17, ustedes lo ven acá y dicen, bueno, Julia, es un corredor normal. Mírenlo bien. Sí, mírenlo bien porque es un juego con la perspectiva absolutamente maravilloso que nos dice que es realidad y que es ficción. Sí, este corredor nos está preguntando sobre qué es real en la imagen. Si la imagen es real, está cuestionando toda la perspectiva del renacimiento. Y bueno, tenemos el corredor del eco en donde uno piensa que va a ser esbichado. Sí, al final. Miren aquí el plano de Goeritz. Si lo miren con calma, lo van a entender bien. Y en el patio, él diseña esta serpiente. Miren, bueno, el plano. Miren la entrada. Es un dibujo ideográfico. Sí, miren la entrada. No tiene perspectiva, está de frente, de lado, para arriba, para abajo. Bueno, miren la serpiente que él diseña. Ya ha hecho el animal en 1951, 1952. La geometriza, sí, y la mete en el eco para que se pueda bailar con ella. O sea, es parte de una coreografía. Aquí están los bailarines bailando en el eco. Y yo diría que el eco es un experimento dadaísta. En las conversaciones de Matías Goeritz con Mario Monteforte, hay una fuerza del dadaísmo muy grande, que son los dadaístas. Los dadaístas se dan antes de la Primera Guerra Mundial, como después vuelven a surgir entre guerras. Pero los dadaístas son, acabemos con la razón y vámonos con el azar. El dadaísmo vale la pena siempre volver a él. Y Matías Goeritz dice, el dadaísmo no se muere porque hay un dada en cada uno. Sí, y el azar. ¿Qué es el azar y qué es el destino? El azar como destino. Bueno, esto daría mucho que conversar, pero sigamos la geometrización entonces de la serpiente. Miren la serpiente. Acá, escultura pública. Sí, miren el juego con la montaña. O sea, entre esta serpiente y esta montaña, cómo es una escultura paisaje. Te confronta con tu cuerpo y te confronta con el paisaje y te hace mirar el paisaje. Aquí, la serpiente en un cubo blanco. Y bueno, continúa Matías Goeritz trabajando. Él ha conocido a Luis Barragán en Guadalajara y los dos trabajan juntos. Aquí en 1952, los años 50, va a ser una serie de mensajes, Matías Goeritz, que son con la minilla de oro. Figuras geométricas, abstracción geométrica, la minilla de oro, sacada de los altares barrocos. Aquí va a tener una cosa muy mística, que son los clavos de Cristo. Oraciones en esa laminilla con un clavo, que es como si fuera un mensaje codificado. Acuérdense que la cruz, los clavos de Cristo, la crucifixión, no salva de la cruz del mundo. La cruz es el cuatro, los clavos son tres. El cuatro es el número del mundo, el tres es el número de la reconciliación. El tres no salva del cuatro. Y bueno, en estos cuadros, estos cuadrados con las oraciones del sufrimiento de Cristo, que se ve muy fuerte aquí, pues llega este tipo con abstracción geométrica y el sufrimiento de Cristo a hablarle a David Alfaro Siqueiros, el mayor stalinista de América Latina. Obviamente lo quiere sacar de México. Muy bien, además, después llega la estrella judía y esto, que es una especie de altar, y la colaboración con Luis Barragán. Miren atrás el cuadro de Matías Goerich, cómo le entra la luz. Y pues claro, es dorado, es oro, cómo sale ese rayo de luz que parece de la redención. Y bueno, colaboración en la catedral y en el convento de las capuchinas. O sea, hace un vitral para que entre la luz hacia la cruz y hace el altar del convento. Y este altar de este convento de abstracción geométrica es, bueno, ustedes lo tienen ahí, es de una belleza. Y ahí Goerich se empieza a meter en el problema de cuando el arte se volvió laico y dejó de ser una celebración de la creación. De la creación, podemos llamarla creación divina o podemos llamarla mundo. Cuando dejó, cuando se separó del sentimiento místico, cuando se separó de Dios, ¿no? Que es, claro, todo el siglo XIX. La colaboración con Luis Barragán le va a dar las torres de Ciudad Satélite. Los dos se sientan a pensar, las torres de Ciudad Satélite son un proyecto comercial en 1957. Están ampliando la ciudad y necesitan decir, oigan, aquí estamos y construir algo muy grande ahí. Barragán quiere una fuente y Goerich se le dice, no, hagamos unas torres gigantescas. Pero gigantescas son gigantescas. O sea, 52 metros de altura, pero Goerich las quería como de 150 metros. Sí, finalmente el empresario les dijo, oigan, primero no son siete, son cinco. Goerich quería el siete porque es un número cabalístico y todos los números primos son individuos, no son cualquier número. Los otros números son sumas de números. Los números primos son ellos en sí mismos. Y él quería el número siete, el empresario le dice, no hay plata. Y bueno, pactan en cinco, pero nunca pactaría en cuatro, nunca pactaría en seis, bueno, en fin. Vamos a ver, entonces estas torres se hacen gigantescas y van a ser una marcación urbana. Un tipo de arte que no es monumento nuevamente, está a ras de piso y que se construye para ser observado desde los carros a gran velocidad. Es otro tipo de experiencia de ciudad y Matías Goerich se está construyendo algo que esté acorde con esto. La ciudad no se puede comer a las torres de Ciudad Satélite, es impresionante. México DF, el DF no se puede comer a las torres de Ciudad Satélite aún hoy. Sí, y bien, entonces Matías Goerich las quería todas de tonos anaranjados, Barragán de otra forma, finalmente las pintan cada 20 años de lo que quería Matías Goerich, desde lo que quería Barragán. Aquí les muestro los carros pasando, las torres allí. Y después Matías Goerich va a seguir con este arte urbano, la osa mayor. Miren esta belleza de maqueta, queda así finalmente no tan alta como él quería. Y esto se enmarca en la ruta de la amistad de los Juegos Olímpicos que tuvo Ciudad de México en 1968. Esta ruta de la amistad, Matías Goerich la pensaba como grandes esculturas en concreto, hechas, realizadas por muchos escultores, y que fueran una ruta de la amistad en plena Guerra Fría en el 68. Acuérdense, Matanza de Tlatelolco, París del 78, Tucumán Arde. Y Matías Goerich la quiere como una reconciliación mundial, como dejemos de matarnos por una vez y dejemos la amenaza y el miedo en ese tiempo de la bomba atómica, ahora del apocalipsis, dado por la catástrofe que estamos haciendo ecológica con el mundo. Dejemos eso por un lado, ese miedo, ese terror, y vamos a hacer una ruta de la amistad. Y la ruta de la amistad es maravillosa. Y en ese momento, Barragán se pone furioso y dice que sale con unos papelitos a decir que las torres de Ciudad de Tlatelolco son de él y no de Matías Goerich. Ahí los dos se agarran y se van a reconciliar mucho más tarde, en los años 80, cuando los dos ya saben que se van a morir. Y un amigo les dice, vamos a una notaría y firmamos un documento donde ustedes dos digan que esto es de los dos. No es autoría ni del uno ni del otro, sino que es de los dos. Y los dos van y lo firman antes de morirse, que es muy, muy bello. Bien, aquí entramos en la ruta de la amistad, lo que entramos es a una escultura urbana, un tipo de intervención que no se conocía, que como les digo, no es el monumento a Bolívar, no es el monumento a Hidalgo, no es el monumento a la revolución, es abstracción geométrica, pero son hitos que forman identidad. Cuando uno tiene una pirámide del lado, la pirámide lo forma a uno. No hay cómo dejar de tener una pirámide. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas mini pirámides, esas torres, esos indicadores? Bueno, en mil, diez años después, en 1979, se hace el proyecto por el cual comencé, que es el espacio escultórico. El espacio escultórico es el monumento de arte público, la escultura de arte público, yo digo, pero yo digo, más importante que se ha hecho en nuestro continente. Sí, el espacio escultórico consigue, por un lado, reconciliar naturales y cultura. Sí, el hombre con su madre, con la tierra. De otro lado, consigue entrar al espacio y consigue hacer una escultura absolutamente ritual, sin religión. No, ¿por qué? Porque la han hecho en un grupo. Este espacio escultórico la hacen Federico Silva, Goeritz, Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Sebastián y Manuel Hernández Suárez. Manuel Hernández Suárez es el SUA. Y ellos se reúnen a hacerlo, a hacer la escultura. Se reúnen a ver, bueno, ¿qué demonios vamos a hacer? Deciden hacer un gran círculo para ver la lava solidificada del volcán. No, el gran círculo tiene 120 metros de diámetro y 64 módulos. No, y las discusiones que salieron a la luz 40 años después de que se sentó el grupo, ellos grabaron las discusiones y después dijeron, no, descontamos esta vaina, porque ya nos agarramos todo esto. Mírenlos aquí discutiendo todos, es una belleza. Mírenlos en el lugar antes de que se haga el espacio escultórico, mirando el mundo y diciendo, bueno, ¿qué demonios vamos a hacer acá? Y al lado del espacio escultórico hay una pirámide redonda. O sea, hay una pirámide, bueno, una pirámide redonda que no salió hace poco y entonces deciden hacer un círculo. Sí, deciden hacer un nuevo volcán, pero un nuevo volcán humano no, no, con, o sea, es como si fuera entre naturaleza y cultura. Uno, yo, yo me acuerdo, algo que a mí me ha impactado en mi vida es ver el espacio escultórico. Yo me acuerdo caminar hasta él y yo decía, bueno, esto no, esta vaina es un peladero, ¿a dónde me van a llevar? Sí, y entrar, caminar ese recorrido con sumo desprecio y de repente yo entro a eso. Yo me acuerdo de mi propio silencio. O sea, me callé en la boca. Él quería arrodillarme. Sí. Y miré la lava volcánica petrificada, me subí por la escultura, hay diálogos bellísimos de esto, diciendo, hemos intentado, este es de parte del manifiesto, hemos intentado poner en práctica principios olvidados por cientos de años, buscar hacer del arte un gran acontecimiento para todos y para siempre, superando, al menos en esta experiencia, el voluntarismo individualista, autosuficiente y caduco, matar al eco. Y los que lo hicieron, si estos seis, si Silva, Goeritz, Escobero, Ferguérez, Sebastián, y los Suárez, se tuvieron que poner de acuerdo. Se tuvieron que poner de acuerdo y ustedes se imaginan poner a seis artistas de acuerdo. Y Ferguérez dice, no se trata de un parque con esculturas, sino de una escultura que será un parque. No hay límite con el mundo. Si uno entra en la escultura, uno corre por la escultura, uno juega con la escultura, es un juego, es un ritual, es una reconciliación con la tierra, que se hace en México en 1979 y se hace como una posibilidad de intervención pública que no tiene nada que ver con pedestales, con monumentos, con jerarquías, con personajes, con egos. Esto cierra ese siglo XX que comienza, curiosamente, con el muralismo, pero fíjense que el muralismo es del muralismo al espacio escultórico, el muralismo es arte público, el muralismo son paredes, no las podemos vender, no las podemos volver mercancía. El muralismo es para todos. Dice Vasconcelos, es para enseñarle a un pueblo que no sabe leer ni escribir la historia, cómo se las vamos a enseñar en cómics, en cómics sobre las paredes. Sí, y llegamos al espacio escultórico, abstracción geométrica, claro, lo odian los muralistas, pero es también público, es de todos y no se puede volver mercancía. Entonces, esto es Matías Goeritz. Bueno, suscríbanse al canal, denme una fuerza que estoy haciendo estos videos con todo el amor y nos vemos en la próxima que también les adelanto una escultora increíble. Gracias. Gracias.